En los últimos días se realizó un encuentro a través de una fundación que es Endeavor que está realizando encuentros y capacitaciones para distintos emprendedores en todo el país. En este caso, fueron a la localidad de la ciudad de San Carlos de Bariloche para allí tener un encuentro con distintos comerciantes, productores, emprendedores para fomentar justamente este tipo de actividades. De ese encuentro participaron, por ejemplo, el intendente de Bariloche, Genuso y también el gobernador Alberto Bereltin. Bien, que hicieron sus declaraciones y las tenemos para compartir. Les quería contar que realmente son experiencias que cambian la vida que se forma parte de una red, no solo local, sino una red global que potencia enormemente lo que cada uno puede hacer que uno empieza a pensar, desde lo local empieza a pensar en lo internacional y que empieza a hacer crecer sus emprendimientos de una manera que nunca le imaginó simplemente por algo que es conocido que es el incremento del capital social. El poder juntarnos con mucha gente que sabe mucho o muchos que tienen nuestro mismo problema, como dijo repetidamente acá en el video la señorita. Entonces, esa es la potencia que tiene Ayoca, la potencia que tiene Endeavor. Por eso, un poco mis palabras son para animarlos a todos los que no lo conocen, a los barilochenses, sobre todo acá que conozco a muchos y son fuertemente emprendedores, que eso es lo que necesita nuestra ciudad. Yo lo he dicho muchas veces, algunos de los que compartimos las charlas en el tema de emprendedores me lo han escuchado. Yo creo que la base, la potencia, el cambio, el futuro de Bailoche está asentado en los emprendedores. El presidente nos ha convocado a la nueva fundación de la Patagonia. Es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer ahora para que todos estos recursos naturales, estos parques nacionales, nuestros recursos naturales, nuestro gas, nuestro petróleo, nuestro mar, más de 5.000 kilómetros de mar, nuestros ríos, nuestras estepas, nuestros valles, puedan generar lo que todos los patagónicos queremos que generen? Y ahí es donde estamos todos absolutamente de acuerdo, los gobernadores de la Patagonia, que la nueva fundación de la Patagonia va a venir desde el sector privado, acompañados desde el Estado, complementados desde el Estado. Entonces, desde aquella historia del Estado hace 80, 90 años atrás, a esta historia de hoy, lo que viene es esto, ¿no? La posibilidad de utilizar de forma responsable, creativa y ordenada todos los recursos naturales que tiene la Patagonia para generar la nueva fundación de la Patagonia. Y esto se hace sector privado, emprendedores, empresas, con el acompañamiento y, como decía al principio, con la no molestia de nosotros, los gobernantes y el Estado.